Hoy nos acompañan los chicos, algunos padres también que acompañan, también la presencia del Intendente que apoya y ahí marca un poco la importancia del deporte a nivel local. Hoy le toca a distintas disciplinas, si bien son subsidios que ya veníamos nosotros entregando, hace mucho tiempo que venimos trabajando con los chicos, muchos están en competencias, otros van a competir, en el caso de Italo Olivetti, que ya ahora el 7 o 8 de marzo, que justamente hacemos el Nacional de Enduro en nuestra ciudad, se junta nacional y provincial, vamos a hacer en el parque temático y en el parque de asistencia también, así que bueno, es oportuno apoyar a deportistas locales. Bueno, Luanita con todo lo que es el patín y el referente que tenemos del patín y lo que ha crecido el patín en nuestra ciudad y lo viene haciendo de la mejor manera. Mati también con kickboxing, bueno, Omar Acosta con todo lo que hace el Club Rivadavia y su trabajo social, que es importante. Y me está faltando María Laura con boxeo, que bueno, también sabemos los últimos resultados de María Laura en lo que es boxeo y próxima a competir ahora el día sábado en el Espacio Mónaco. Así que esto es un acompañamiento que hacemos nosotros, siempre decimos, ¿no? Es poco, pero ayuda para que los chicos puedan afrontar las diferentes ligas o competencias que tienen durante todo el año. Esto es continuar, esto es un modelo de gestión que implementamos allá por el 2011, hoy afianzado desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, Dios, esto es la posibilidad que damos y hoy es el marco y el ejemplo de la diversidad. Tenemos kickboxing, boxeo, patín, tenemos Enduro y tenemos el querido Club Rivadavia. Esto significa que los estímulos deportivos, así como los subsidios que vamos generando y venimos planificando año a año, tienen que ver con un concepto de diversidad también en la actividad deportiva que se desarrolla en nuestra querida ciudad. Y esto es potenciar esto, cada uno de estos aspectos, de cada una de estas actividades que hacen a esto, que es una construcción también desde lo social, de importancia del deporte en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nuestros mayores, va marcando el camino de una gestión y este es el ejemplo. Carlos Olivetti, piloto de motociclismo, de la modalidad Enduro. Bueno, muchas gracias por hacer este subsidio, que lo venimos haciendo hace un año y la verdad que sirve mucho. Es muy importante para mí que la municipalidad, todo el municipio, esté atrás nuestro y nos apoye, y sobre todo a todos los deportistas, es una motivación muy grande. Bueno, este año del 2020 se viene bastante fuerte, bueno, la primera fecha nacional es acá en Carlos Paz, que eso es muy importante. Te da una motivación extra correr acá en nuestra ciudad, así que, bueno, entrenando todo el verano para eso y vamos a intentar dar lo mejor. También este año se viene el latinoamericano acá en Argentina, en la provincia de San Juan, ahí en septiembre, octubre, por esos meses, así que vamos a intentar llegar lo mejor posible y vamos a estar adentro de la selección, que también es una motivación muy grande y vamos a intentar hacer lo mejor y dar lo mejor de uno. Respecto al argentino, Ícaro, ¿cuáles son las expectativas? Porque tuviste un buen año 2019 y hiciste podio. Sí, quedé segundo el año pasado, así que, bueno, este año lo mejor sería estar en la punta. Tuve varios golpes el año pasado, que fue lo que me hizo quedar segundo, pero bueno, vamos a ver si este año es más prolijo y más constante, así que, bueno, vamos a intentar lo mejor. ¿Hacer de local en la primera fecha el 7 y 8 una presión extra para vos o no? No sé si presión, pero sí, bueno, tiene un condimento muy especial, correr acá, bueno, que el sábado se va a hacer el super especial nocturno, eso con toda la gente de acá, Carlos Paz, toda la hinchada, va a estar muy bueno y te motiva mucho más para el otro día, ¿no? Buenos días, soy Omar Acosta, presidente del Club Esportivo Rivadavia y, bueno, venimos acá más que agradecidos con SEBA, la gente de la municipalidad, Daniel, por esta ayuda para comenzar el año, viene año muy difícil, nosotros tenemos todas las actividades en Liga de Punilla de lo que es fútbol, tenemos fútbol femenino, masculino, inferiores, hay más de 150 chicos y entre mujeres y primeras, así que, bueno, todo esto sirve para poder llegar a empezar, por lo menos, el año deportivo. ¿Ya tenés definido dónde va a ir destinado a los fondos que otorgó la munica? Sí, sí, tenemos que hacer varios arreglos porque para estar habilitada la cancha necesita hacer arreglos de seguridad en cuanto a lo que es alambre olímpico y el tema cancha, así que vamos a empezar con eso. ¿Construcción de sintéticos también lo está haciendo en un grupo privado? Sí, hay gente que está haciendo dos canchitas de sintéticos ya, está avanzado, supuestamente en mediados de marzo o principios de abril tiene que estar funcionando, así que estamos muy contentos con eso porque va a hacer crecer al club también. Yo ahora, a fines de febrero, tengo un selectivo que es acá en Córdoba para un nacional que es en abril para un nacional y después en agosto tengo un panamericano en Ecuador y a fin de noviembre por ahí tengo un nacional de danza que es en Buenos Aires también. Lo era muy importante el apoyo de la muni, es fundamental para los viajes y demás. Mi nombre es Matías Adrober, soy competidor ya hace 5 años en la modalidad de kickboxing, actualmente comencé con MMA, se viene un año de muchas competencias, ahora en abril viene la primera que es en Buenos Aires, en el evento llamado Watch Tour, es una competencia con varias instancias, primero es clasificatoria, si gano se viene en agosto, julio, la segunda fecha que sería un Super 4 que es una modalidad que se pelean, se hacen dos peleas en una misma noche y si se gana ahí tengan la posibilidad de pelear más adelante en el evento principal que sería el Box Tour. Es importante el subsidio, no? Es importante si, porque la pelea se hace en Buenos Aires y no te dan, o sea, todos los gastos los tiene que costear uno mismo, por eso es importante el subsidio ya que sin eso se haría más difícil la llegada. Yo soy Higiena Boxeadora Carlos Pacense, Boxeadora Mater, y bueno, nada, agradecerles por esta ayuda económica que nos viene haciendo falta, ya que venimos de un viaje en el Senar, estuvimos una semana concentrando con el seleccionado, mujeres y hombres, y bueno, nada, nos tuvimos que costear nosotros los pasajes, allá, bueno, nos dieron todo lo que es comida y hospedaje, pero nos viene de 10 ya que, si Dios quiere, el mes que viene volvemos a viajar y ya puede ser como de semana, mes o ya más tiempo, y bueno, nos hacía falta esta plata, así que agradecidos y entrenando full, ahora el 21 peleamos en el Sarmiento, iba a ser por el título provincial, pero bueno, parece que no se confirmó esa pelea, pero vamos a estar peleando. ¿Laburando para ser de profesional en breve y trabajando mucho en lo físico y en lo técnico? Entrenando siempre full, ahora la idea es si tener la posibilidad de integrar el seleccionado nacional, sería muy buena experiencia, ya que cuando estuvimos ahí nos medimos con chicos y chicas que tienen mucha experiencia, muchas peleas, y me sentí a la altura, me puse a la altura de ellos, y bueno, nada, me gustaría hacer aunque sea un año ahí, tener la posibilidad para poder crecer y llegar con todo al profesionalismo. ¿Y acuerdas algún detalle en lo personal? En lo técnico, sí, me corrigieron un par de cosas, pero bueno, nada, hicimos quedar muy bien el gimnasio, mi entrenador y a Carlos Paz. ¿Y el sueño de María Laura cuál es? Y ahora en este momento sería integrar el seleccionado, y a largo plazo obviamente ser profesional campeona del mundo.